Música Estoy muy contento hoy porque a fin me han admitido en notas de la comunidad de Twitter ¿Eso qué significa? Que era un anhelo que tenía desde hace... Bueno, iba a decir desde hace años, pero mentiría porque creo que salió hace unos meses ¿Eso es un congreso de periodismo digital? No, porque entonces no me invitarían, Carleto Ya sabes que yo no hablo ni en congresos de periodismo digital ni mucho menos de podcasting porque yo no he hecho nada en ese ámbito que merezca la pena contar a nadie Entonces, no, no, esto es mucho más loser, como diría Patch Esto es que puedes escribir notas en tweets que desinforman que manipulan la realidad para dar contexto a la gente y que no se crea los bulos Lo que pasa es que estoy ahora... En realidad esto es todo falso y este tipo, ¿no? Eso que viene aquí debajo de mí Eso, lo que te añade debajo Igual es lo mejor que ha hecho Elon Musk desde que está en Twitter porque no lo habrá hecho él O sea, habrá dado el visto bueno, pero no se le habrá ocurrido a él Y ahora estoy en la fase de hacer méritos O sea, yo no puedo poner notas pero puedo decir si una nota es útil o no y por qué Entonces, ahora, si Twitter considera que estoy capacitado pues me dejarán escribir mis propias notas cuando supere una puntuación que determina un algoritmo O sea, estoy realmente contento hoy O sea, es un día grande en mi vida, Patch Pero... no estoy sintiendo nada O sea, eso pagan Te voy a decir una cosa Tampoco está complicado, ¿eh? Pagan ¿Ten que hacer todo eso? Pagan Pagan en gloria como Mbappé en su futuro contrato ¿Pero se lo pides tú o por tener X seguidores? No, no, eso lo pides No tiene nada que ver con el número de seguidores Lo puedes solicitar y no sé de qué El tic azul tampoco es... Yo no tengo tic azul O sea, que no depende de eso Igual si tienes tic azul te lo conceden antes No lo sé Además que es un perfil en el que operas con pseudónimo Te dan a elegir entre cinco pseudónimos o así Todos muy... O sea, que son como dos adjetivos y un sustantivo en inglés En plan... Pájaro fuerte astuto Mono ágil resabiado Un poco turbio esto, ¿no? Eliges el que más quieres para no ser arroba la libreta Y que nadie pueda ver que es que pones muchas notas cuando hablan de un partido político pero no pones ninguna cuando hablan de otro ¿Sabes? Por este tipo de... Por eso hacen la separación Veo que se está interesando bastante el asunto, ¿no? O sea, es un voluntariado Un voluntariado, sí Es como Wikipedia, pero peor Es como el domo, pero de periodistas Sí, pero si nos ponemos así Cuando nosotros generamos contenido en Twitter muchas veces también estamos trabajando para la plataforma y no solo en nuestro beneficio, ¿no? Pues de aquí te llevas la satisfacción de ayudar a la gente a estar bien informada No, pero es un poco fact-checking, ¿no? Esto que se lleva ahora Sí, claro O sea, que esto... Coño, hay medios que se dedican a eso Sí O sea, que no es moco de pavo Que no es trolear al tuit de un tío que te caiga mal, ¿no? No, no, no Porque ya te digo Bueno, tienes que explicar por qué aportar fuentes, etcétera, etcétera Pero ese será el siguiente nivel que ya veremos si yo me involucro realmente o... Esa, ¿no? Policía de Twitter un poco Sí Sí Policía de Balcón como decían los amigos de la pachanga tuitera ¿Qué fue de ese podcast? El canal de YouTube ¿Llegasteis a ir de invitados vosotros? No Desapareció antes de que pudierais ir Madre mía No sé si habrá segunda temporada porque he visto el éxito de la primera No sé Bueno, que ya que hoy va a costar el programa Estoy intuyendo que va a costar Vamos a estar Lo dije en el... No, Edu Edu, tú No va contigo Edu, no va contigo En el programa anterior anunciamos que íbamos a estar haciendo un bolillo por ahí en marzo fuera de Madrid Y hoy ya por fin podemos decir dónde porque cuando este programa se emita ya habrá sido anunciado por todos los canales habidos y por haber Y el 19 de marzo Carleto, ¿dónde vamos a estar el 19 de marzo? Pues vamos a estar en Bilbao provincia de Vizcaya Vamos a estar en Geuría que es un sports bar que hay en San Mames a las 7 de la tarde haciendo el programa ¿Y quiénes vamos a estar, Pacheco haciendo ese programa? ¿Es de la Solocopa? Es un programa normal Yo creo que hablaremos un poquito un poquito sobre el Bilbao porque además hay que insistir mucho en llamarlo así para para tener un buen recibimiento en Vizcaya Pues estaremos nosotros tres y don Diego Pablo Simeone que se unirá a nosotros para debatir temas de la actualidad Bilbao Zale No, no va a estar va a estar con nosotros un un hincha un genio un hincha del Athletic amigo nuestro que ya estuvo aquí en el programa no repetimos invitado pero como esto es digamos extramuros pues nos hemos dado la licencia de decir que queríamos estar allí con con Julián López y ahí estaremos hablando un poquito de de su equipo que será un poquito el nuestro también igual que cuando fuimos a Donosti dijimos que éramos muy de la Real todos y que nos gustaba mucho Arconada de pequeños pues diremos lo mismo pero con Iribar cuando vayamos para allá si queréis venir al programa el lugar está en el propio estadio pues eso espero vamos a mí me defraudaría que no viniera el Chopo a vernos 7 de la tarde el día 19 de marzo en Gueuría entrada gratuita pero eso sí previa reserva por favor en letrasifutbol.com ¿vale? porque todo esto claro está enmarcado en ese festival fantástico ¿no? en esa iniciativa letras y fútbol que nos encanta que haya cosas así y vamos con mucha ilusión ¿verdad compañeros? muchísimo la verdad que yo yo no yo voy acojonado porque o sea digo que ilusionadísimo pero el acojonamiento me puede yo les tengo mucho respeto a esta gente mucho respeto al Bilbao sí y el mundo de las tonterías que es el que yo trabajo no sé si ahí funciona entonces falsa modestia porque tú ya estuviste no, no, no lo digo absolutamente en serio y triunfaste es verdad tú ya estuviste en Bilbao bueno, no, no pero hablando de mis cosas hablando de mis cosas pero tus cosas son ahora voy a hablar de las cosas de ellos que es lo que me tiene a mí asustado ya, ya bueno pero hay que hacer un hay que hacer un captatio benevolente ahí al principio y decir que quién somos nosotros para hablar del atlético y tal todas estas cosas y luego ya sentar cátedra allí con explicarles la historia del atlético como no se la han contado nunca que es lo que vamos a hacer un poco sí con la ayuda de Julián bueno, pues nada que eso que nos hará mucha mucha ilusión estar allí vamos en vamos en turista eso sí la real fuimos en en clase de business esto es la realidad acordaos que yo me saqué el 3A y ahora en cambio vamos en bueno vamos con el pueblo bueno tiene sentido estamos estamos perdiendo viewers somos menos interesantes para las marcas esto es la realidad bueno no sé si tuviéramos que volar a Arabia probablemente no a firmar un gran contrato con uno de los clubes de fútbol de allí seguramente nos pagarían billete en business yo una supercopa sí que me hacía sí ah pues mira podemos proponer un programita del Mallorca del Girona tal yo creo que puede ser muy emocionante sí sí previo repaso de todas las supercopas ¿no? Patch claro el serial de las supercopas por supuesto bueno hoy vamos a hablar bueno miento no vamos a hablar de Arabia vamos a hacer un jueguecito de estos que hacemos de vez en cuando porque nos sugirió un amigo del programa un espectador un tema y hemos decidido hacerle caso y hoy vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a preguntarnos ¿qué jugadores de hace décadas cuando no se estilaba esto de ir a Arabia a pegar el atracazo habrían ido para allá pero vamos sin dudarlo sin dudarlo un solo segundo peseteros fútbol club un poco peseteros vintage creo que me dijo Edu ¿no? algo así me pusiste en un mensaje cuando te pero ya estamos ya estamos calificando o sea todavía no hemos empezado ya estamos poniendo etiquetas peseteros peseteros por cierto no se ha no se ha actualizado ese 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 apelativo de peseteros al euro hostia de verdad no hay nada no hay nada ¿no? o sea tus hijos Carleto ¿saben lo que es un pesetero? claro no ¿verdad? o sea hay que ir pensando algo ¿es que suena muy mal Eurero? es horroroso peseteros sonaba muy bien muy contundente pero bueno no tienen por qué ser peseteros esto es un ejercicio de imaginación el programa de hoy no además cada uno imagino que explicaremos por qué hemos elegido a esos jugadores y no tienen por qué ser ese puede ser otros motivos igual que no hay que explicar por ejemplo por qué hemos escogido Carleto a Edu Casado para acompañarnos hoy porque tú y yo además lo conocemos Pache un poquito menos lo tiene menos ubicado pero tú has compartido redacción con él ahí en el grupo en EO yo he tenido también la suerte de trabajar con él aunque a distancia hace ya algunos años ahí está 20 minutos ahí es donde donde trabaja Edu que es un periodista todoterreno compañeros compañeros bueno yo también porque yo ahora con mis colaboraciones él teletrabaja mis colaboraciones con Cinemanía yo soy uno más del grupo EO el podcast de Pumares que ya va a salir ya es inminente el lanzamiento del podcast de Pumares en Cinemanía pero Carleto aquí tenemos a un todoterreno tú que lo has visto de cerca o sea yo creo que en todas las redacciones tiene que haber por lo menos un Edu casado porque además bueno pues es una apasionada del fútbol es muy atlético sabes que Carleto que aquí no viene ningún madrista siempre te quejas hoy viene si viene del Atleti bien también mi problema es que solo vienen más de los ya lo sé además es murciano que tú ahí está claro que ahí tenemos vínculo sentimental porque ya sabéis que quiero mucho al equipo de la ciudad al equipo bueno de la ciudad porque hay equipo malo en la ciudad también sí señor sí señor ahí más claro que en muchos sitios y bueno que publicaste hace unos años también Edu un libro sobre el origen de los clubes de fútbol si lo tienes no dudes voy a hacer espera un segundo venderá por lo menos dos va a vender ahí está ¿cuántos años hace que lo sacaste ya? es que además fue una maravilla porque lo saqué en todo lo gordo de la pandemia ah muy bien en el mejor momento de la historia por lo cual pude hacer mogollón de promoción y tal o sea que fue una cosa maravillosa bueno fue terrible pues salió eso pues en en dos mil pues eso en dos mil veinte como el nuestro como saber empatar prologado por un reciente invitado vuestro y pues no no tiene mucho misterio es el origen de los principales clubes de de Europa y América no está el español ahora que lo pienso lo siento pero a ver si hablo con el una segunda parte había que cortar era complicado justo se quedó justo se quedó ahí en el en el corte Nacho o sea una cosa cuando echaron el cordón para entrar a la discoteca ahí se quedó el español justo que de todas maneras para los que no puedan a lo mejor comprarlo debería ser obligatorio pero que las historias que cuenta Edu algunas de las que cuenta en el libro llevan muchos años publicándolas en 20 minutos en diferentes series porque es un hombre que va abriendo series de desde el que fue de historias de escudos historias de equipos historias de deportistas historias tiene como una serie ahí si si fuera cada uno un blog diferente tendrías 200 blogs es que es que empecé en 2007 el otro día lo miré y llevo 3500 artículos 3500 artículos es decir esto yo empecé con el con el boom de los blogs ¿no? y la historia era que fue de esa fue de fulanito que jugó en el racing y en el español ¿no? pero luego tuve que ir diversificando porque yo además era muy intenso porque yo publicaba como 5 artículos a la semana y entonces me quedaba sin deportistas ya y sin al principio era solo de futbolistas o sea que era una locura y luego tuve que ir ampliando deportes y luego como dice bien Carleto pues empezar a inventarme secciones a hablar estadios históricos lo que llevábamos santuario del deporte historias de escudos de camisetas de trofeos los domingos los domingos publico personajes un poco menos conocidos que en vez de que fue es quién fue pero ya baja un poco el ritmo ahora estamos en tres artículos a la semana no está mal pero no está mal tampoco desde 2007 3500 aparte hace todo lo demás que no es que haga solo eso esto es aparte de mi trabajo esto es aparte del curso eso es vicio de repente llega un lunes y hay dos artículos de Cinemanía escritos por Edu lo que me caiga o sea yo es que es lo que tiene trabajar en lo que se llama última hora última hora es Putin invade Ucrania y la Pantoja saluda a María del Monte o sea eso sí un océano de conocimientos de dos centímetros de profundidad correcto la definición de periodismo maravillosa total y deportes bueno ahora ya deportes no los toco bueno bueno el otro día sí hice algo o sea que si me toca me toca pero vamos ya no toco deportes pero no iba a decir antes de antes de que dijeras tú yo tenía pensado decir mucha gente habrá leído a Edu Casado a lo mejor sin saberlo precisamente porque ese blog de que fue de es que indexa fenomenal y claro con determinados personajes cuando quieres confirmar algo es de las primeras de las primeras entradas que aparecen siempre y efectivamente te reúnes muchas curiosidades ahí ¿sabes lo que me pasa con eso? que me llevo tanto tiempo haciéndolo y voy pensando personajes y hostia este es buenísimo y me pongo a buscar información de él y el primero o el segundo enlace es mi blog porque ya había escrito sobre él hace siete años ya lo he sacado eso me pasa muchas veces ya no me acuerdo de los que he sacado y si la verdad es que Google me trata bien voy a tener que mandarles unos pastelicos de carne de Murcia a California ¿has hecho artículos sobre Teo Custers por ejemplo? porque a Carleto le ha pasado esto un poco que ha hecho varias entradas sobre Teo Custers en el programa pues te lo tendría que mirar creo que no pero yo te digo que fácilmente puede ser pues creo que no hay pocos sobre Teo Custers pero Carleto ¿te puede contar alguna anécdota? que está en vídeo pero no está en texto o sea que que puedes indexar también por ahí Teo Custer Chocolate te lo indexa de maravilla Le pego un toque si no a Carlos y que me lo cuente directamente Eso es bueno pues vamos a empezar con el jueguito este de hoy vamos a hacer cinco rondas de futbolistas que creemos que habrían cogido el avión a Arabia Saudí sin pensarlo Edu ¿con quién quieres empezar? Pues bueno antes de nada una reflexión lo he hecho he buscado mi propio blog gente que diera el perfil de hecho me ha sorprendido porque muchos de los que yo pensaba que daban el perfil en efecto ya se habían ido es que es que este se fue eso fue de los pioneros muchos se habían pasado ya por Catar ¿cuándo empieza cuando empieza esto? perdona que interrumpa tu ¿cuándo empieza a irse la gente? yo los he encontrado de los primeros dos mil los he encontrado ya en Catar primeros dos mil vale Catar, alguno en en Arabia Saudí en Dubái y tal primeros dos mil antes del boom este de hace dos o tres años pero es que esto va por rachas ¿no? porque hubo como una época en China ¿no? de la Superliga China luego hubo una época en Arabia Saudí y tal es el último no sé cuál será el siguiente a ver primero lo que dura esto si se consolida o no que no sé muy bien mira China lo que duró China duró poco sí yo me acuerdo que entrevistaba pero eso fue porque porque no se fue Sergio Ramos a China ¿me acordaos que pidió pidió a Florentino que le dejara marcharse a China a la que tenía una oferta ¿no os acordáis de eso? sí claro pues ahí ahí perdió China su gran ocasión de consolidarse pues yo te entrevisté hago yo a Manzano y me dijo no no esto es esto ya no tiene vuelta atrás me contó cuando él después de los que se fue ahí el primer que va a entrenar esto no tiene vuelta atrás a partir y fue todo un vaticinio a la inversa esos son los documentales que quiere ver Patch Manzano en China no este tipo de cosas no Manzano en China no es no porque Manzano a Manzano le conozco y Manzano no Manzano se maneja o sea no no yo necesito otro tipo de cosas necesito la desubicación total vale 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 bueno a mí a mí sí me gustaría Manzano en China es que Manzano Manzano me parece un fenómeno básicamente entonces seguro que se hace con cualquier cosa muy fenómeno bueno pero eso también sería bonito verlo ¿no? sí 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 pero al menos espectacular o sea para mí Ibra y Zaragoza por ejemplo pues ahí sí lo veo vale 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 bueno Edu pues adelante con tu primera vamos a empezar con a ver yo creo que todos tenemos que coincidir en que un poco el santo y seña de este boom de Árabe Saudí es Cristiano Ronaldo ¿no? entonces yo voy a nombrar primero al que esto es una teoría personalísima ¿no? al Cristiano Ronaldo de los 80 y 90 que para mí siempre ha sido Hugo Sánchez a ver salvando las distancias sí ¿no crees que Hugo Sánchez era un poco el cristiano de la Francia? hombre muy exhibicionista desde luego había cosas hay cuatro o cinco puntos de coincidencia bastante sí que es cierto que él no justificó su presencia no justifica su presencia en esta clasificación porque él al final no se fue excepto una experiencia en Estados Unidos que tuvo al principio de su barrera él se quedó en Europa y luego pues decidió que no se fue en ninguna liga exótica pero por su personalidad yo creo que hoy si estuviera Hugo Sánchez jugando fijo que hubiera ido a Arabia Saudí porque es ya te digo jugador del Madrid chulito echado para adelante con los rivales y tal odiado por los rivales goleador espectacular es que da todo el perfil o sea yo creo que fue un precursor totalmente y además quizá quizá han faltado odontólogos ¿no? allí en Arabia Saudí también que nunca he tenido muy claro si o sea el título lo tenía ¿no? no sé si había alguna duda de si lo tenía de si realmente podía ejercer la odontología pero es que como él jugó en los Pumas de la UNAM yo no sé si funcionaba eso como en Estados Unidos en plan que era carrera y a la vez que estudias carrera a la vez que juegas no sé si funciona así no tengo ni idea en la Universidad Autónoma de México pero sí que sí que era dentista sí, sí sí, sí y apróba las volteretas de Hugo Sánchez que siempre les decía tenía un acuerdo con los fotógrafos ¿no? miraba a ver dónde se iban a colocar y hacía ya que iba a dar la voltereta y acelerar el gol porque en los 80 sabía venderse muy bien otro punto en común el Cristiano que al final patentó su celebración icónica ya no se lleva tanto lo de las celebraciones patentadas como como antaño creo yo o sea que ves que si te piensas si te paras a pensarlo hay un montón de puntos de conexión entre Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo es mucho mejor jugador creo yo a ver son dos perfiles diferentes Hugo Sánchez era más un ariete ¿no? Sí, rematador total pero pero vamos yo veo el link lo veo clarísimo bueno aquí lo bueno es que aquí nadie te puede decir que sí o que no porque esto es muy subjetivo es una idea que por ejemplo Pacheco no sé si el hecho de tener ahí la camiseta de Gabi Heince tiene que ver con con el tema del programa de hoy hombre claro que tiene Heince en Arabia Dios padre ¿sonó para qué equipo recientemente? ¿ah sí? sí para el español puede ser Heince sí, sí como técnico para uno que tenía la entrada en la cuerda floja hace poco para el español entiendo que no porque estaréis enterados vosotros no ahora que lo dices no lo sé para el español han soñado todos aproximadamente entonces tampoco te sé decir bueno cuéntanos Pache ¿con quién quieres empezar? a mí me parece que el mundo Arabia tengo la teoría de que en Arabia no se entera mucho de lo que viene siendo el fútbol como el deporte este entonces básicamente lo que hay que hacer para colocar un jugador allí es un storytelling o sea una historia ahí bien contada y nos da igual que el jugador sea bueno malo o regular entonces primer candidato para mí José Luis Morales el bueno de los Morales la Morales Manía o sea no el comandante no el comandante Morales no el bueno el bueno el del Madrid el del Madrid el comandante no es nada malo que además desde que Carleto lo comandante bien pero es que a ver la Morales Manía claro eso entiendo que que Al Yashira abrió no sé semanas los tres diarios con la Morales Manía entonces una vez que ya tienes el storytelling calzado yo creo que Morales hubiera rendido vamos o sea a completa satisfacción del cada vez más exigente público saudí o sea más este tipo de jugador este tipo de jugador atropellado te mete 65 goles por temporada además jugó en Estados Unidos ¿no? Morales yo diría que en New England Revolution o parecido o sea que ya es un pionero también en explorar determinados mercados claro tú fíjate no 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 es que y es que además ojo también le puedes hacer pasar por varios jugadores igual podrías decir ¿es Morales o es Juan Sánchez? ¿sabes? los dos ¿no? sí como además en Arabia sabes que los equipos son del Estado ¿no? los distintos clubes son del Estado que ficha un jugador y lo va colocando pues este al Nasser este al Alicijar pues un poco Morales que con un equipo fuera Juan Sánchez y con otro fuera Morales y ya está y jugaba dos partidos fin de semana sábados y domingos no sé a mí me parece que son todos ventajas es que ahí igual la Liga Arabe no estaba atenta en aquel momento sí está bien tirado ¿eh? sí está bien tirado está bien tirado no se puede negar Carleto ¿por dónde vas a empezar tú? pues yo voy a mirar para que luego digáis voy a mirar a mi propio equipo y voy a dejar caer un mito para que luego digáis voy a mirar a mi propio equipo como si aquí le reprocháramos que no habla nunca del español una cosa es hablar y otra es decir que un mito absoluto quizá el más grande que ha existido pues es un poco pesetero Marañón ¿Rafa Marañón? como has dicho el mito más grande que ha existido ojalá en vez de haber fichado por el Sabadell no en vez no ojalá después de haber acabado el Sabadell se hubiera ido un par de añitos más a Arabia pero no se estilaban esas cosas no yo creo que hubiera ido a Arabia don Ricardo Zamora seguro porque era tirando a peseterillos es verdad que es nuestro mito Barça el español después de haber dejado él deja el español por los estudios supuestamente pero seguía su familia quería que estudiara medicina y tal y sigue yendo a jugar con los amigos y en una de esas el Barça le convence para que después de haber dejado el español fiche por el Barça está un par de años tres años y como no le pagaban lo que él quería y era el ídolo había ganado dos copas el Barça pues vuelve al español casi a despecho después ficha por el Madrid que eso sí es verdad que tampoco tiene la culpa él porque el presidente del español lo tasó en 150.000 pesetas pensando como diciendo mil millones de como ahora voy a poner una cláusula de rescisión de mil millones de euros pues llegó el Real Madrid y puso las 150.000 y se fue a Madrid y luego ya le pilló la guerra civil y ya se retiró jugó unos partidos en Niza eso sí yo creo que el equivalente de todos esos años sobre todo ya de los 50 donde escapó también don Alfredo Di Estefano a jugar el equivalente a Arabia ahora sería la liga esa mítica de Venezuela en la que supuestamente no estaban bueno eso era Colombia pues en Venezuela también la de Colombia era la que no estaba en la FIFA y podían ir a jugar les pagaban muchísima más pasta pues don Ricardo Zamora se fue entrenador no a Colombia sino a Venezuela pero me vale y yo creo que hoy en día ese hombre que entrenó al Celta entrenó al Atlético Aviación entrenó al Español entrenó a la Selección estoy seguro de que si hubiera podido se hubiera ido a Arabia a jugar de todos modos corregidme si me equivoco pero porteros en Arabia en este boom no fichas no verdad como que no les interesa bueno como en el cole ah bueno bueno pero porque si te digo es como en el cole el último que eliges el que elegías el último que toca al larguero y allí en Arabia funciona igual pero este mismo ah no pero bueno pero bueno me rompe la teoría si no pero no son muchos está mal está mal tirado si Neymar llega al último a tocar al larguero pues se pone Neymar así funciona así funciona esto Carleto ya dijo que a él le gusta quitarse ponerse de portero al principio en las pachangas y se lo quita de encima ya y así voluntario sí y luego ya remoloneo jugando eso te autorregulas como buen veterano oye camisetas nuevas de tus niños por lo que veo Sassuolo Inter Sassuolo o qué Inter sí eso es y con nombre que Lautaro Lautaro y Berardi Berardi ese me gustó mucho Berardi en la Eurocopa 2021 pero ya hablaremos de la Eurocopa 2021 bueno 2020 que se jugó en 2021 vaya si hablaremos yo voy a voy a hablar de un jugador de hecho podía haberse jugado en San Mames ¿no? sí se tenía que haber jugado en San Mames originalmente antes del COVID cuando Edu me dijo los jugadores en los que estaba pensando yo le dije yo había pensado uno de esos y me lo cedió amablemente así que voy a empezar por Don Julio Salinas porque quien nos dice que las llaves por las que le preguntaba Andrés Montes no estaban en Arabia y podía haber ido a buscarlas quizá incluso en compañía de su hermano Pachi ¿no? otro ilustre de nuestro fútbol que ahora ahora aparecen en realities si no me equivoco Pach tú que controlas mucho más ese segmento estaban en estaban en un programa los hermanos Salinas ¿no? sí pero no me acuerdo bueno a ver ¿por qué he elegido a Salinas? porque fue un pionero en irse a Japón yo no sé si había muchos jugadores o algún jugador español que se hubiera ido a Japón en los años 90 lo que yo no recordaba es que se había marchado el juego allí creo dos temporadas y una de ellas coincide con Goico Echea con John Andoni Goico Echea se va para allá también juegan los dos y de hecho en una entrevista a Jotdown Álvaro Corazón Rural que sabéis que hace unas entrevistas fantásticas a deportistas le explica que tuvo problemas con un entrenador llamado Antonio de la Cruz que había sido el sustituto de Xavier Azcar Gorta en el Yokohama Marinos ¿el Toño? ¿el Toño de la Cruz? ¿el del Barça? sí sí, sí pero no Juan Domingo de la Cruz que ese también era del Barça el Lagarto y también lo he elegido porque porque Salinas también era un hombre de negocios ¿os acordáis del esto? sería una pregunta para nuestro experto en asuntos capilares don Antonio Pacheco ¿qué tal? ya sabe ya sabe por lo que le voy a preguntar ¿no? a mí yo es que tengo el radar activado siempre Svensson claro que sí ¿qué fiabilidad le merecen a usted los productos Svensson? 23,2% pues quizás sea alta porque en esta entrevista que he mencionado no sé si le preguntan o saca el tema Salinas de lo de Svensson y Leo dice yo en aquella época tenía un negocio que era Svensson con el que se suponía que no te quedabas calvo y luego no hacía nada o sea el mismo lo reconoce que era un vendedor de crecepelo dice Salinas me virlaron un montón de pasta fue ruinoso la gente me decía tú tienes bien el pelo por Svensson y que Salinas les decía no, no, no te equivoques tengo buen pelo por naturaleza no por Svensson o sea que parece que fue un fraude incluso decía que Paco Gémez dice recuerdo que tenía una melena de la hostia y luego se quedó calvo me ocupa la que tiene Svensson yo creo que da a entender que Paco Gémez se trató con Svensson sí, sí así que nada bueno Julio Salinas esa es mi primera apuesta para Salinas que luego no sé si sigue dedicándose yo cuando le saqué el artículo se dedicaba al Cava o sea comerciaba con Cava luego está ahí sí, sí tenía en San Sadurní una movida y el tipo vendía su propio Cava o algo así me ha dado mucho caso porque lo escribí hace tiempo lo que pasa es que eso no tiene mucha salida en Arabia el alcohol y tal no, allí más el Cava Estremeño yo creo ¿cuál es el? es Qatar donde sí hay cerveza y tal ¿no? es más Qatar ¿no? lo que recuerdo del Mundial ¿no? ¿no había cerveza? yo creo que ningún en el Mundial yo diría que o Dubái o es Dubái hay uno que sí pagando en cualquier lado claro esa es otra historia pero hay uno que es más permisivo que Arabia Saudí o sea que el nivel de Arabia Saudí es que bueno en Arabia Saudí no podían conducir las mujeres hasta hace poco en los otros algunos de las eso en algunas otras sí por ejemplo o sea que dentro del infierno hay también hay ¿no? hay pisos en el infierno ¿no? siete ¿no? si no recuerdo mal eso siempre siete eran ¿no? el infierno de Dante no había siete círculos eran igual Bahrein puede ser ¿puede ser Bahrein? no lo sé pero yo creo que hay alguno un poco más Dubái a lo mejor ¿no? no sé se nos ha preguntado nuestro amigo Emilio Sánchez Mediavilla que estuvo por allí Edu ¿qué camiseta llevas hoy? ¿qué camisetón llevas hoy? sí amigos pues he estado mirando el aramario porque digo no es plan de poner ese pijama y me he puesto una de de Escocia de la Escocia setentera sí señor bueno esta en concreto no sé si es un poco anterior ¿no? de cuando será el ex Pergus un jugador y tal pero sí bueno mundial 58 50, 60, 70 es el el león rampante escocés y como Murcia siempre hace calor pues uno se puede permitir estar en manga corta a estas horas de la noche pues sí es una camiseta que siempre la gente la típica camiseta que la gente por la calle llama la atención además que es muy chula llama mucho la atención me decepciono un poco Carleto no identificando la Eurocopa exacta en la que jugó Escocia con ese modelo Eurocopa Escocia jugó la primera Eurocopa la última que hemos su primera fase final fue la del 92 es verdad que lo comentamos la semana pasada justo pero ese puede ser el mundial 58 que fueron todas las perdona que aquí te has analizado las camisetas de todas las fases de clasificación o sea y del y del mundial fueron en el 58 fueron todos los todos los todos los países británicos digamos se clasificaron las cuatro Irlanda del Norte Gales Escocia e Inglaterra bueno Edu vamos con la segunda ronda cuál es tu siguiente apuesta bueno vamos a hablar de un tipo que por su trayectoria creo que hubiera encajado perfectamente en el perfil porque jugó aparte en su país y en España en Italia jugó en Grecia jugó en Estados Unidos jugó en China jugó en es decir que es un claro ejemplo y es uno de los que suelego de salir en las clasificaciones de peores fichajes pufos históricos de la liga que es Adolfo Tren Valencia colchonero ilustre por favor y estoy me enterado de su hijo tiene un hijo que se llama Luis Adolfo que es futbolista y ha jugado en Birmania y en Indonesia es decir que es una cosa como que la tiene muy arraigada los Valencia de dibujarse las habichuelas por todo el mundo lo ves joder lo veo cristalino que el Tren Valencia sería de los que hubiera acabado en Arabia hubieran engañado algún al gobierno árabe o algún jeque porque porque luego en realidad el tipo con Colombia no hizo malos malos partidos pero en realidad luego lo miré y en el Bayern tampoco fuera del otro mundo en el Atlético sabemos lo que pasó es decir que fue una carrera bastante modestita para haber jugado en el Bayern y en el Atleti en el Bayern empezó bien yo creo cuando llegó hizo goles pero luego se desinfló muy rápidamente es que al parecer tuvo problemas con el clima de Múnich era de estos estos jugadores que siempre que esta es la serie que me interesa esto es lo que me interesa futbolistas pues ahí tenés Valencia en Múnich futbolistas que no se adaptan al frío tío eso hay un pues este se ve que el primer cuando llegó el invierno ahí a Múnich y empezó a haber claro me estás contando las redes esas que ponen en los edificios para que no caiga la nieve y el tipo eso le pasó al disfunto José Antonio Reyes cuando llegó salió a Highwood y lo vio nevado o al campo de entrenamiento del Arsenal lo vio nevado el chico se le cayó el mundo encima pues al tren Valencia le pasó algo parecido así que cuando se lo trajo Gil se lo trajo Gil pues vio pues vio el cielo abierto lo que pasa es que luego pasó lo que pasó creo que no hace falta recordar todas aquellas lamentables anécdotas no viene mal pero realmente no hace falta porque creo que que luego yo tuve un Dejavi con Jackson Martínez afortunadamente el hijo el hijo de Gil no era como el padre pero el padre que hubiera dicho Jackson Martínez pues hubiera hecho un es que no fue un poco parecido lo de Jackson Martínez si fue un fraude absoluto yo te diría que jugó incluso menos Jackson Martínez menos y peor yo creo que se fue el mercado de invierno o algo así yo creo que vino ah bueno vino en verano y se fue en invierno creo eso eso que no completó la temporada sí 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 eso puede ser eso puede ser sí que se quedó todo el año creo sí y venía como más contrastado porque el tren Valencia es verdad que venía el Bayern pero yo creo que vino ya como un poquito bajo sus pechas con el sello Gil de Gil Padre pero Jackson en el Oporto con James venía a hacerlo muy bien en el Oporto James y Jackson eran los reyes de los dragados pero yo me llevé una sesión terrorífica con ese fichaje y me acordé del tren Valencia porque no solo porque fuera colombiano y de color y tal sino porque fue una caída con todo no, no está claro el tren Valencia el tren Valencia la clave aquí es que acordar que es uno de los protagonistas de la campaña mitiquísima el prosiquito uno de los de los originales era el tren Valencia que intentaba vender un videojuego basado en él y que era absolutamente era el negro cabrera o sea era increíble tiraba a todos fuera sí le contestaba el teléfono puede ser decía sí sí tren Valencia o algo así claro sí era Abunique Abunique y el tren Valencia ¿verdad? sí el concepto de la campaña era creemos en tu negocio tanto como tú por eso el Renault Kangoo te lo lleva no sé qué y el videojuego se llama Championship Train que me parece un naming espectacular sí sí lo tienes que sacar en en arroba tu negro si puede esa campaña arroba tu negro si puede pues mira tomo nota tomo buena nota tome buena nota cumplida incluso estoy sacando auténticos hitazos en tu negro si puede ya saben nuestros seguidores que tienen que seguir a Pats aparte de en su cuenta mítica arroba esto es una ajena en arroba tu negro si puede donde él pese a que no dábamos un duro sigue actualizando a diario esa cuenta con contenidos muy interesantes con vídeos de campañas con lecturas con subrayados te ocurran mucho todos los días una cita absurda y una campaña de publicidad que me gusta gratis y gratis libre de derechos voy a ver si me dejan ponerte alguna nota de la comunidad ah estaría para echarte abajo el tinglao que tienes por ahí ahora pues yo tengo a Jonathan Valle básicamente porque yo es que me estoy imaginando a un representante cualquiera yendo allí a Arabia y diciendo do you know Iniesta do you know this one is better look 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 brunete brunete look de vídeos look de vídeos brunete better better ¿sabes? y ya está y colocado ¿no? sí ya está a veces todo es así de fácil y Jonathan Valle pues igual Jonathan Valle imaginaros MVP de la Liga Árabe 65 años y podría seguir jugando ahora con claro Jonathan tenía 40 como Modric sería ahora mismo allí sería el Modric árabe Jonathan Valle ¿qué os parece? bien me estaba acordando ahora el otro día criticaron a Xavi por por su inglés ¿a Xavi lo han criticado? sí yo ¿qué quieres que te diga? me pareció que que está muy suelto ha hablado un poco como has hablado tú ahora tema de pronunciación pero yo es que la gente que se lanza ahí a hablar inglés aunque no lo hable de forma académica merece mi respeto me parece si una cosa he aprendido en mis continuas cagadas en mi en el desarrollo profesional internacional de mi profesión es que la gente aprecia que hables o sea que sabes que tú que metas patas al escenario aunque sea regular tengo una mitiquísima con 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 Pablo Alzugaray que es bueno uno de mis mi primer jefe básicamente con con el que hice por ejemplo la campaña de Sorrentino Alzugaray estuvimos estábamos en un concurso para para no sé si seguirán tío unas academias que se llamaban Wall Street Institute diga sí en su momento hubo hace mucho que no veo ninguna pero había muchísimas había muchísimas un cliente grande un concurso potente estuvimos trabajando un mes en el concurso una cosa muy seria y llegamos allí y Alzugaray habla inglés peor que yo o sea increíblemente mal y entonces empieza disculpándose hablando en inglés disculpándose y dice no no hablo ya sé que hablo fatal pero estoy intentando mejorar estoy yendo a Wall a Wall Street Institute y entonces le dice el americano le dice really y dice Pablo no a tomar por culo todo claro se acabó aquí los graciosos no ha funcionado pues next así es la vida del publicitario amigos bueno él hizo una apuesta y salió bien salió regular salió regular está claro Carleto tú tú no has sido Wall Street no yo iba a BlaBlaCompany a trabajar disfrazado del oro ni diste clases de inglés con Fran de centrocampista de airport Elena Elena sí Elena iba a clase con Fran en la calle San Andrés en Coruña te toca pues yo ahora voy a homenajear a Edu por persona interpuesta porque voy a escoger ya me he arriesgado mucho con Zamora ya me he flagelado ahora voy a elegir a futbolistas africanos de fácil llegada a Arabia obviamente por su religión así que voy a elegir al futbolista favorito de nuestro amigo Alejandro Oliva que es nada más y nada menos que Mohamed Timoumi un fenómeno marroquí que jugó un añito en el Real Murcia hay teorías por ahí que dicen que nunca acabó de acostumbrarse no a España luego jugó en el Locker después de venir a la Murcia jugó un añito se mantuvo en primera hizo tres golitos en 30 partidos dos en Liga y uno en Copa y luego jugó en Bélgica en el Locker que también jugó otros 30 partiditos y 4 o 5 goles pero que nunca no es que no se acostumbrara al calor ni al frío como habéis comentado antes este no se acostumbró al profesionalismo o sea lo que necesitaba es un poco de de que fuera la cosa poco poco exigente así que yo creo que le hubiera venido fenomenal después de bueno de haber salido del FARC de Rabat pasar por Murcia y luego eso sí jugar en un equipo de Oman o sea que eso está también cerca de poco cerca de este ámbito nos vamos acercando Oman en los años 90 pues sería algo parecido como ahora yo creo que seguro que hubiera ido porque este tipo tenía muchísima calidad jugaba con el 10 hay de 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 lo que antes era medio centrocampista organizador que se decía que en realidad ahora es media punta pero sobre todo porque al Murcia tiene mérito porque vino después de hacer un mundial de de México estupendo porque es el primer ese Marruecos es el primer el primer equipo africano que pasa de la fase de grupos en un mundial se olvida a veces elimina nada más y nada menos que a que a Portugal digamos en el grupo en Portugal que le había ganado Inglaterra que siempre lo recordamos y dio 3 a 1 en el grupo y se clasificaron Inglaterra y y y eso y Marruecos y luego pierde con Alemania 1-0 con un gol creo que de falta de de Lothar Mateus o sea que hizo bastante buen papel y él era el el mejor futbolista se puede decir de aquel de aquel de aquel Marruecos es de esos africanos que tanto nos gustan que tenía el balón de oro africano es una de esas cosas preciosas el balón de oro hay muchos así que yo creo que sí que que Timumi ya que estuvo en Murcia en el Lóqueren y en Omán probablemente hubiera pasado por por Arabia sin duda pues sí seguro gol de Mataus de falta que lo he comprobado bueno he comprobado que Marco Mataus creo que no de penalti en el 87 pues recordaba que había sufrido mucho Alemania para ganar ese partido Alemania con los con los africanos son su némesis Argelia en el 82 sí y Marruecos en el 86 yo creo que también sufrió sufrió mucho con Argelia yo creo también en el 2014 puede ser de camino al título más que con Brasil desde luego creo recordar creo recordar bueno por cierto el otro día falleció Andreas Breme que habíamos hablado de él ya sabéis que en un tiempo se habló de la maldición de saber empatar pero hombre es que tocaba tocaba la Eurocopa 88 o sea teníamos que hablar de Breme lo que no tocaba era que se muriera claro sí porque tenía 60 y pocos años y bueno pues de esa Eurocopa por ejemplo falleció también Viali hace poco muertes así de bastante bastante jóvenes pues mira yo empezo con con Salinas y voy ahora con otro con un jugador que jugó con él en el Barça y la selección española que es Pep Guardiola Pep Guardiola no sé si recordáis cómo salió del Barça con 30 años dice que se va que bueno por lo menos a mí me pilló no sé si se había publicado algo pero yo creo que esto lo anunció un día así como que nadie lo esperaba y dice que se va del Barça en abril y entonces claro se empieza a especular dónde va a ir Guardiola porque un jugador de esa categoría con 30 años pues todavía puede puede tener buenos contratos por ahí y se empieza a hablar de todos los equipos de toda la élite europea que si lo quiere uno que si lo quiere el otro menos el Madrid por motivos obvios yo creo que suena todos los grandes de Europa para Guardiola pero acaba la temporada acaban las vacaciones pasa julio pasa agosto y Guardiola no tiene equipo y esto es muy raro y llega septiembre y avanza septiembre y Guardiola sigue sin equipo y ya a finales de septiembre sabemos que se ha comprometido con el Brescia que el Brescia era el Brescia o sea no es que vale jugar Roberto Baggio allí que era ya muy veterano pero el Brescia ha sido siempre más o menos pues eso un equipo iba a decir de segunda fila sería generoso segunda fila o sea detrás de los tres grandes digamos pues luego viene la Roma la Fiorentina a lo mejor algunos años el Udinese tu querida Sampdoria Carleto a finales de los 80 a principios de los 90 pero el Brescia o sea cuando ha estado pues bueno un equipo absolutamente menor y en el que nadie podía sospechar que acabaría Guardiola entonces él cuando lo presenta al Brescia da una entrevista en el país a Ramón Bessa y yo no sé porque bueno iba a decir una entrevista un poco naif yo creo que Guardiola de naif tiene cero o sea me parece una persona inteligentísima y muy astuta pero aquí daba una visión un poco no sé que yo no me la creí mucho porque venía a contar no con estas palabras pero bueno la idea era que él había descubierto que existían cosas como las comisiones los agentes que esto él estaba al margen de todo y que claro que al salir al mercado que madre mía con lo que se había encontrado y que un poco por hacer las cosas bien claro pues había dejado pasar trenes y tal bueno eso es así eso es así es que eso no si lo dice Guardiola sinceramente sinceramente ya digo de una persona como Guardiola inteligentísimo me cuesta mucho aceptar esto como también es verdad que me sorprende que no encontrara a otro equipo con 30 años un jugador que no dependía de su físico en absoluto ¿cuál es tu teoría? pues mi teoría es que tenía que haber aparecido Arabia y soltarle la morterada porque así si hubiera resuelto esto no habría tenido que ir al Brescia a contar estas cosas que luego en el Brescia que sí lo que nos contó Toni Padilla que tuvo a Carleto Mazzone aprendió mucho porque Guardiola aprende de todo el mundo no solo de los que están en su línea sino de los de enfrente también y sobre todo hay un motivo por el que Guardiola tenía que haber ido a Arabia que es que Paco González pudiera llevar 20 años explotando lo de la mejeques que ha tardado mucho en sacarlo y creo que le habría quedado muy bien ya allá por el año 2000 de emplear esta expresión no os creéis mucho tampoco lo de Guardiola ¿no? por lo que he podido entender su versión no iba a decir otra cosa del Brescia que me he acordado que mucho tercer escalón pero también jugó Hagi en el Brescia ¿no? sí Raduchoyu Raduchoyu Hagi nuestro querido Florin Raduchoyu pero ojo que y Pirlo pocos equipos italianos pueden haber tenido a Roberto Baggio a Guardiola y a Gika Hagi este mitazo de los 90 y a Andrea Pirlo también una camiseta muy bonita eso es verdad sí, sí siempre me ha gustado pero pero la Brescia pero la Brescia vamos con la tercera ronda Edu es el equipo por cierto el Brescia voy a vincularlo un poco con el Real Murcia el equipo que más temporadas ha estado en segunda división en Italia en serie B el Murcia es el equipo que más veces ha sido campeón en segunda vamos a intentar vincular todos los personajes que salgan vamos a intentar vincularlos con el Murcia de alguna manera perfecto Zamora ¿Rigardo Zamora estuvo aquí entrenando? o es jugada si hablamos oye Zamora no sabéis no sabéis cómo se está poniendo Zamora la ciudad de bonita sí, sí una industria ahí emergente algún día hablaremos ya sé por dónde vas pero por lo de Ábalos no, no, no no toquemos tampoco hace falta tocar ese tema la ruta de la plata porque Ábalos ha dicho que quiere defender su honor que por eso mantiene su escaño se pasa al grupo mixto y yo creo que hay que respetar ese derecho que tiene a defenderse creo yo por supuesto y entiendo que habrá no, no no vamos a hablar de política que luego nos dicen vais a acabar hablando de política como en colgaos del aro y yo digo no, no, no así que nada Pach salvo que fuera muy importante lo que ibas a decir nada tiene derecho también a que le a que le empapelen tiene derecho a eso y a que le empapelen por las cosas que ha hecho presuntamente presuntamente ahora parece un fenómeno pero vamos bueno Edu perdona que ibas a iniciar la tercera ronda me interesa ese tema como soy un todoterreno también me interesa Ábalos y Zamora y todo vamos a hablar de venga quería meter también alguno que fuera un poco internacional que no hubiera pasado por nuestra liga y también por haber sido de los primeros de los pioneros en Japón voy a hablar de Dragan Stoichkovich Dragan Pix y Stoichkovich nuestro verdugo en Verona en la talla de tarde de verano en 1990 como se fue a Japón y tal tiene carita de Arabia aparte los los balcánicos como bien sabéis son muy esos sí que son todoterrenos se adaptan a todo es decir pon un balcánico en tu vida que te va a dar fruto los tíos frío y al calor te van a Estados Unidos a España a Italia a donde haga falta y además con su ADN competitivo pues siempre con buen resultado yo creo que Stoichkovich sería sería de los de los que se hubieran ido a Arabia lanzador de faltas yo con personalidad lo veo claro además de hecho se quedó en Japón hecho raíces y llegó a ser no sé si llegó a ser entrenador jugador del Nagoya Nagoya Grand Pus que fue el equipo donde jugó también Lineker si no me equivoco Lineker sí y llegó se quedó ahí entrenando al Nagoya luego ya dejó Japón y tal pero repasando un poco a Stoichkovich he encontrado una anécdota que no me acordaba la he encontrado en mi blog no me acordaba un sino nevero de estos que dice Pats que me ha parecido maravillosa que es que en la final del 91 que jugó el Olympique de Marsella contra el vuestro querido Sbrana el año anterior estaba Stoichkovich en el Sella Roja y se había ido a la Olympique de Marsella y que eso es la casualidad de que se enfrentara en la final del 91 que fue en Bari por cierto va en San Nicolás horrible final en Bari la final de la Copa de Europa en Bari como aquella Copa del Rey que se jugó en el Che una cosa era nuevo San Nicolás yo creo que era un estadio muy nuevo estaba del Mundial del Mundial y yo creo que quisieron llevar allí una final de la Copa de Europa el San Nicolás fue el tercer y cuarto puesto de Italia 90 que fue un Italia Inglaterra se jugó en San Nicolás y luego se jugó la final de la Champions en Bari bueno a lo que iba la historia es que estaban en la prórroga el Olympique y el Estrella Roja y el entrenador de la Olympique sacó a Stoicovic para la tanda de penaltis ¿no? y la historia esta de Sinone Vera es que se negó Stoicovic a lanzar un penalti por contra su ex que fue una cosa absolutamente yo no sé el Edu Casado este que escribió aquella historia en el blog ¿de dónde lo sacó? pero bueno que lo sacó el entrenador del Marsella para la tanda de penaltis porque era especialista y el tipo contra mi un Restrella Roja no pudo lanzarme y de hecho Danoel Estrella Roja la vida final luego se resarció el Olympique el año siguiente contra el Milan gol de dos años después porque luego vino el Barça en el 93 efectivamente pero este es que me ha dejado marcado la historia de esta imagínate que sacas al tipo para la tanda de penaltis y el tipo pues ya lo digo que no voy a tirar el penalti mi equipo es mi estrellita roja que un fuerte bueno tiene cero credibilidad esa historia pero tengo que seguir investigando porque me ha dejado la he visto esta tarde y me he quedado el entrenador del Marsella era era Raymond Gettles ya Raymond Gettles que fue el que ganó que fue el que ganó luego la la Champions dos años después previo paso de Beckenbauer por ahí también y el árbitro de esa final en San Nicola de Bari ¿quién podía ser? Carleto que hemos hablado de él hace poco en el serial de las Eurocopas ¿español? no local en este caso italiano tal vez Tulio Tulio Lanese efectivamente pues no conocía esta anécdota y me encanta estoy comiche pero vamos que le he leído aunque fuere o sea que tampoco bueno bueno pero si no si no nevero nos vale ya sabes Pacheco que nos cuentas tú ahora bueno un jugador que a mí me gustaba mucho y que creo que tiene todo el perfil para triunfar en Arabia que es John Kerou Papa Kerou espigado delantero ¿no? actorazo es que además claro también su carrera luego como actor yo creo que podría haber sido de gran relevancia en el pujante cine árabe ¿no? que no no sé en el caso de que lo hubiera o hubiese bueno Carleto sabrá eso ¿no? cine árabe ¿cómo está? ¿quién sería el bollero árabe? para poder empezar a hablar la muestra del Mediterráneo de Valencia tiene siempre muestras de cine árabe magrebí muy muy interesante hay que ir a bollero ya sabéis que odia el cine iraní en concreto bueno pero eso eso ya son persas claro no no seguro que el árabe a don Carlos le encantaría sí tiene pinta sin duda bueno pues Kero que tuvo una carrera deportiva curiosa yo creo que era más jugador de la carrera que tuvo a mí me gustaba muchísimo la verdad pues luego como actor me he tragado las dos temporadas de la serie Home Ground creo que están en filmín de de un equipo absurdo ficticio de la liga noruega y oye daba el pego total hacía un poco un poquito resines también hacía un poquito de sí mismo pero 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 bien bien hacía de estrella del fútbol que había jugado en Europa y tal venida menos y encabronada todo el rato o sea bien bien bastante bien y yo muy enamorado por cierto de la protagonista de la serie que es la entrenadora del equipo bastante enamorado Hannibal Torp bastante bastante enamorado ahora que has dicho esto habéis visto la serie de Cantona Recursos Inhumanos protagonizada por Eric Cantona no yo la vi en su día está es interesante es interesante tomo muy buena nota por segunda vez yo se la tomé buena nota se la recomendé a mi madre para que la viera y y estaba en Netflix no sé si seguirá y entonces a mi madre le gustó la serie ¿no? pero claro me dijo oye he visto la serie esta que me recomendaste dice pero ¿quién es el actor que me suena muchísimo? le he visto muchas veces pero pero no soy capaz de recordar en qué películas digo no es que es es Eric Cantona dice ah el mala leche ese que digo ese 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 mala leche entonces lo ubicaba o sea lo conocía pero no lo acababa de reconocer como actor claro cuando le dije que era que era el futbolista que pues flipó flipó la verdad pues está bien la serie el otro día vi yo una peli hace poco de de salir a que está Antonada una peli un western danés darle tu figura Matt Mikkelsen el protagonista un western rodado en Sudáfrica pero es la película es danesa ¿sí? y está bastante bien está en en filming no me acuerdo cómo se llama y Cantona es uno de los malos ¿no? pero es espantosamente malo el papel que hace pues según el blog fútbol y cine de de Carlos Madañón se titula The Salvation The Salvation correcto correcto está muy bien o sea yo tenía muy poca fe una peli danesa del oeste rodada en Sudáfrica y a ver está Matt Mikkelsen y tal y también sale Eva Green y el otro famoso es Cantona pero el papel de Cantona es que roza el ridículo hace así sí el personaje se llama Corso porque se supone que es un tipo de córcega que ha acabado en el oeste americano madre mía entiendo perfecto pero además el tipo así todo el rato con su cara con la cara de Cantona así y un poco la película perdía por ahí por ahí justo por ahí justo por ahí perdía porque por lo demás era una peli bastante bastante potable para ser danesa no no pues no te permito que digas eso para ser un western para ser un western danés bueno te recomiendo La Tierra Prometida también con Mads Mikkelsen actualmente en cines que es un western aunque no transcurra en aquellas tierras del lejano oeste pero cinematográficamente digamos es un western y está muy muy bien actor que nos gusta mucho y que es amigo de Carleto además Mads Mikkelsen se me escapó esa la peli El Bastardo título original está muy bien digo que es amigo tuyo Mikkelsen Carleto tú has estado con él alguna vez y cuando fue villano de James Bond cuando fue Les Chifres Casino Royale con Eva Green también como en esta que te digo yo como en The Selection pues yo está en Filmin me parece sí en Filmin está bien es un western clásico canónico y está excepto por Cantona está bien excepto por Cantona está bien está claro que Cantona su mejor papel es cuando hizo de sí mismo sí con Resinas también con Mr. Kenneth Lodge y en el anuncio del aeropuerto de Brasil también correcto Carleto te toca a ti Oswald en el aeropuerto y en el del Coliseo también Coliseo mejor Coliseo es muy superior de Timumi o sea y ya hemos hablado antes de de Argelia de Timumi hay que ir siempre a Belumi otro balón de oro africano es que te lo pide no jugó en España Lagdar Belumi pero este sí que fue uno de los autores de fue el gol el segundo gol del partido contra Alemania en el Mundial 82 que luego provocó que Austria y Alemania en Gijón hicieran lo que hicieron para empatar a cero no para hacer uno a cero se dejaba es que fue peor porque se dejaba ganar Austria por Alemania con el gol de Hrube pero antes le había ganado Argelia a Alemania y este señor con el número 10 a la espalda Lachlar Belumi o desde la posición del 10 no sé si llevaba ese dorsal en el Mundial hizo un gol el otro gol era el de Rava Madger entre Rava Madger y Belumi les han elegido 200 veces mejor jugador del siglo mejor jugador de la historia mejor de su país de Argelia y este señor pues yo creo que jugaría en Arabia seguro porque también siempre jugó en su país él dice que no les dejaban salir hasta los 27 años yo creo que Madger que igual es un poquito más joven salió salió antes él no sé porque no salió pero no quiso decían que podía ser el sustituto o por lo menos uno de los jugadores que podía darle relevo a Platini en la Juve cuando ya empezaba a decaer y tal pero la cosa es que siempre jugó casi siempre jugó en Argelia en equipos como el Lorán o el Argel o el Máscara que era su equipo digamos de donde salió el Máscara 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 o ese Máscara que es donde nació pero el tío se fue un verano así como los ingleses se iban los veranos a jugar en Estados Unidos la temporada del verano y tal este se fue al Al Arabi de Doha el equipo catarí del Al Arabi nada que ver con el jugador Ibizenco del Real Club Deportivo Español Antoni Arabi ni con el Arabi exacto pero pues allí jugó nada se fue un verano a jugar o eso y joder yo creo que se hubiera quedado con ganas de poder jugar en un lugar como Arabia así que Bellumi que tiene una historia muy curiosa aparte de esa del mundial 86 es que en un partido de clasificación un poco para dar a entender cómo era jugar en África en Norte de África que sería lo más en África digamos subsahariana era más todavía peor digamos pero cómo sería jugar en África esos partidos de selecciones y tal él dice que jugó 147 partidos con su selección de los cuales solo le han le han contabilizado como oficiales 100 o sea regaló muchos 50 eran contra vaya usted a saber contra quién pero en un partido de clasificación para el mundial de Italia 90 en Egipto al parecer le siguió la afición de Egipto le siguió hasta el hotel y los argelinos desde el hotel le tiraron una botella a un hincha o un hooligan egipcio y casi lo matan entonces al final lograron salir de allí se volvieron en avión tal pero a él le abrieron un caso y lo condenaron y durante creo que hasta 2009 había orden de búsqueda y captura por las autoridades egipcias por Belumi y dicen que era porque lo querían trincar porque era el bueno del equipo que en realidad y eso lo sabe que se juntaron todos los del equipo y dijeron no este ha sido el portero suplente Kamel Kadri el que ha tirado la botella ha sido el suplente Kamel Kadri que al final tuvo que cargando el suplente que si no es por una iniciativa personal de Bouteflika el presidente argelino que luego ya que cayó en desgracia o sea fue como un honor quitarle la orden de detención de de la de Arbelumi balón de oro africano Bouteflika muy muy buen naming muy bueno un poco a Konoplianka que es uno de mis favoritos namings más sonoros bueno os voy a hablar de un jugador que creo que ha nacido para jugar en Arabia pero que no jugó allí por algún extraño motivo porque creo que acuña un poco el concepto sabemos lo que es lo del One Club Man que precisamente el Athletic te da un premio todos los años para reconocer a uno de estos jugadores esto sería el el One Season Man jugadores de una temporada pero no no de One Hit Wonder de tener una buena temporada no de que cada temporada juegan en un equipo ah sí o sea pero normalmente este tipo de jugadores o sea yo cancelo por ejemplo ¿no? que es un jugador que tiene algunas cosas muy buenas pero que tú ves que no se asienta en ningún sitio porque los entrenadores parece que no acaba de convencerles y va un poco de mano en mano como la falsa moneda ¿no? Tiene que ser insoportable Valencia Inter sí ¿tú crees? vamos tiene toda la pinta tío Valencia Inter Juventus Manchester City Bayern de Muni Barcelona el año que viene vete a saber pero loco Abreu ¿por qué juega en 50 equipos? pues porque ninguno se lo quería quedar básicamente pero ¿qué pasa cuando eres muy bueno y eres tú el que todos los años fuerzas para jugar en un equipo distinto? pues este es el caso de Christian Bieri el jugador que conocéis de sobra que no voy a a explicar nada sobre sobre él pero claro él debuta profesionalmente con el Torino está dos temporadas vale de ahí pasa al Pisa una temporada de ahí al Ravena una temporada al Venecia una temporada se va a la Atalanta ahí está tres ya es como una cosa rara pero es que ahí viene cuando se va a la Juve la 96-97 que es la temporada que explota la Champions que la Juve es subcampeona contra el Dortmund pero que yo creo que durante todo el año parece que es el es el vigente campeón y parece que va a ganar la segunda consecutiva Bieri se acaba sentando ahí como titular lo ficha el Atlético de Madrid que yo sinceramente me sorprendió mucho porque ya digo que la Juve era el equipo top continental en esos momentos y yo no pensaba que el Atleti pudiera ficharlo pero no Rado Mirantis insistió mucho lo fichó el Atleti en el Atleti ya sabemos que se salió que fue Pichich y tal en el Atleti también una temporada se va al Alacio ahí un poco de mala manera que nadie ha entendido mucho pero bueno a ganar más pasta una temporada y entonces ya sí llega al Inter que es el equipo en el que más tiempo ha estado donde jugó seis temporadas antes de irse al Milan una temporada al Mónaco una temporada y a la Fiorentina una temporada o sea que yo creo que si a este señor le hubieran puesto un buen contrato encima de la mesa se hubiera ido a Arabia pero con la condición de que cada año en un club distinto que le habría pactado con el gobierno saudí que le fuera moviendo de equipo en equipo y jugar en todos antes de retirarse Edu tú como Atlético Vieri Vieri por ejemplo ese sí que se adaptó bien a Madrid en todos los sentidos en todos los sentidos hay multitud de historias que no vienen al caso acerca de de lo bien que estuvo el bueno del bobo Vieri Vieri que nació en Australia Gil contaba yo creo que dijo muchas veces que esto cierra las discotecas sí sí y se lo llevaba en el barco a Marbella hicieron buenas migas que digo que Vieri que nació en Australia yo creo que sí nació en Australia y jugaba al cricket de pequeño una cosa nació en Bolonia por lo que leo pero es verdad que tenía origen o que de niño se fue a Australia mejor dicho tuvo mucho tiempo viviendo allí que digo que Vieri cuando se fue del Atleti después de haber hecho un temporada espectacular yo me llevé un disgustazo más porque fue como a finales de agosto es que fue ya te digo fue como a traición ahí de mala manera sí 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 estuvo se estuvo hablando de que se iba al Milan todo ese año pero al final se fue a última hora ahí a la Lacho un poco de un día para otro me acuerdo que fue porque fue por mi cumpleaños más o menos que es a finales de agosto y yo me llevo un disgustazo terrorífico un disgusto terrible y encima a la Lacho que dice a ver tenía mucha pasta pero no era no era la Juve de esos años o el Milan o el Milan pues un poco entra por la puerta grande a mí me encantaba lo que pasa es que es un jugador que su propia trayectoria te dice un poco qué tipo de futbolista era un tipo que no aguanta más de un año en un club pero ojo que tiene una colección o sea Inter Juve Milan Fiore sí pues menos la Roma Lacho menos la Roma y tal falta la Roma en la aristocracia ha hecho check en todos los demás sí 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 una cosa y en la selección la selección y máximo goleador de Carleto del Mundial 98 si no recuerdo mal bueno pues nada Vieri colocado en Arabia también Edu vamos con el cuarto vamos a enlazar voy a hablar de otro italiano que juega en España que yo creo que también esto por supuesto como la mayoría de los que estoy diciendo son triples que yo me tiro mi propia intuición veo que encaja en la filosofía del programa totalmente vamos pero yo creo que que filosofía ¿no Pach? que filosofía yo creo no pero Edu lo está diciendo perfecto ha interpretado perfecto la sensibilidad de eso es la indocumentación en sentido amplio el corazón no la caña en la cabeza el corazón es lo que aquí perfecto Francesco Coco amigos este otro italiano vas muy fuerte vas muy fuerte baja un poquito triple tanto de palabra aquí sí 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 muy bien quiero decir es que este hombre tiene una cara de irse a Arabia o a donde sí 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 o a donde fuera es que luego estás repasando primero que tiene una cosa curiosísima este hombre solo ha estado empleado por dos equipos ha jugado en seis o siete en su carrera pero solo ha pertenecido a dos porque este era don Cessiones ¿no? se ha estado cedido cuando estuvo aquí en el barrio se estuvo cedido pero ha estado además curiosamente ha pertenecido solo a las disciplinas de Inter y de Milan todos los demás equipos ha estado cedido y este tiene una carrera en Italia de faranduleo importante es decir aparte de que ha estado en la isla de los famosos o en la isola de Famosi ¿ah sí? sí estuvo en su día este ha estabilado con mises actrices bueno bueno es que es que ahí te tengo que decir Edu ahí me dijo un amigo en esa época fíjate en la contra de las que sabéis que salía siempre una una mujer ilustrándola junto al artículo de no sé relaño no relaño iba a la página 3 bueno es igual recordáis ¿no? esa sección que había me decía fíjate porque todas las semanas sale una que ha sido novia de Coco sí tal cual y empecé a hacer seguimiento y era verdad bueno era verdad que le atribuían no sé si también habría sido habría tenido una relación con él pero un fucker hablando así pero de de campeonato una de sus novias es una actriz Manuela Arcuri que supongo que era una actriz de Segundilla Fila pero que la muchacha era estupenda y luego Miss una Miss italiana bueno es decir famosilla de allí de Italia vaya y hay una anécdota muy curiosa que es que este tuvo un problema porque se le presentó una en su casa con un cuchillo una despechada y la cosa al final parece que no llegó a mayores pero todos tenemos en mente la imagen ese estereotipo de italiana celosa con un cuchillo pues Francisco Coco yo creo que daba el pego totalmente en Italia no sé si sus sus pasiones las podría ver allí satisfecho en Arabia no sé cómo funciona ese tema no lo sabemos que nos lo deje la gente en comentarios que seguro que me lo sabrá ¿qué porcentaje tenemos de audiencias de allí Miguel? bueno da igual no hace falta estar allí para no no pero que en Arabia pues solo tendrás tú tabulado poco poco porque tenemos casi todo en España pero bueno pues no hemos dicho nada malo ¿no? de Arabia no 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 que va que va por favor de Francisco Coco tampoco tampoco no porque no hemos hablado de él como futbolista en ese caso que era lateral lateral izquierda pero jugaba por izquierda sí 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 correcto pero bueno fue internacional y tal lo cual es que era un tipo guapo coño hay que decir las cosas ¿cómo son? hay jugadores que con imagen y este la tenía sí sí vamos indiscutible en Carleto en la escala de jugadores de fútbol que siempre hemos dicho que lateral derecho es lo más bajo ¿dónde ubicamos al diestro que juega de lateral izquierdo? ¿por delante del lateral derecho o por detrás? en teoría para jugar de lateral izquierdo tienes que tener un poco más de habilidad pero también te están diciendo que no sirves para jugar en tu banda que en teoría es la tuya sí bien visto podría ser así ¿no? es como que es como en un país en el que no hubiera escasez de zurdo se supone que hay un zurdo peor que tú que eres derecho y no eres zurdo digo yo que algún zurdo tendrían para jugar de lateral izquierdo pues no sé porque es que Coco ni siquiera era bueno es extraño Francesco Coco Pablo Maldini era la nada Pablo Maldini era diestro y jugaba donde quería pero Francesco Coco pues pues era la nada ¿no? o sea era un jugador que no dejó no dejó nada cara nombre sonoro y que era italiano el Coco bueno era el del Albacete ese era un poco como Dios manda ese era del Albacete que subió ¿no? el que es mecánico a todo lo que daba año en Murcia a Ciago a más no poder el ascenso del Albacete y del Depor que estuvo el Murcia todo el año todo el año líder en puestos de ascenso y aquel partido famoso del Incendium Reazor que os acordaréis que se prendió fuego Reazor y luego se quedó en promoción en Murcia y en Zaragoza el Zaragoza goleó 5 5-2 5-2 en la Romareda y ese año tristísimo en Murcia Pepe Mejías ya en el Zaragoza Comas y Aquino los argentinos Comas y Aquino tío Comas y Aquino Aquino estaba Comas, Aquino y Cordero el chiste malísimo de Aquino, Comas, Cordero ¿no? el pic del humor esto nos encanta vamos aquí no he hecho raíces pero Comas luego nunca se supo más mira que lo he buscado para el blog porque fue pichichi de ese año en segunda y era un delanterazo muy bueno pero Aquino si se quedó aquí se le ve por la calle su hijo y su hijo ha sido futbolista Torito ahora está en San Fernando ahora el hijo iba a ser Madrid ve en el Racing ¿no? ahora está en San Fernando Cádiz Aquino mucha clase de las faltas estuvo en el Rayo también joder llegó a jugar un partido con Argentina Aquino también igual de atractivo que Coco ¿eh? o sea mismo tipo de belleza sí sí pues se conserva bien hace no mucho yo creo que las narices prominentes siempre son sí nos pasa nos pasa nos pasa y según cumplimos años mejor sí sí entonces así está la realidad yo lo pienso pues aquí no padre lo vi sin camiseta corriendo por Murcia un día de verano que tengo que y está el tío bien o sea está fino o sea el tipo de tránsito pues no sé cerca de los 60 ya sí yo creo que es del 62 por ejemplo te dirías en el 61 o 62 años y está bastante bien se conserva muy bien con todo su pelo y tal sale muy bien hemos llegado aquí ¿no? de Coco de Coco Albacete lo bonito lo bonito más cuando tienes un tema así absurdo como el de hoy de irle dando un poco vueltas a las cosas a ver dónde acabamos ahora Pats con el tuyo yo estoy con el mismo representante de antes que por lo que sea no hemos conseguido colocar a Jonathan Valle y entonces tenemos sin bajarnos del móvil tenemos la opción 2 que es you don't like this you don't like Iniesta better than Iniesta no problem we have greatest scorer in Real Madrid cantera history the factory ¿no? sería the factory the greatest scorer you know olimpiakos trañonazo panatinaicos panatinaicos tremendo usgoal you know tac y entonces ya está Javier García Portillo porque aquí a ver yo no sé si yo creo que Portillo saliendo del Madrid es lo típico que lo calces ahí luego ya siguiente temporada ya no ya la han visto jugar y se acabó pero momento Castilla tal lo calzas ahí en Arabia y a robar tan a gusto pero a mí yo esto lo digo por una cuestión más de igual un poquito jugar a ser a ser Dios ¿no? pero a mí me gustaría que esto hubiera pasado y así podríamos evitar que mi hermano lo hubiera nombrado el peor jugador de la historia de Asuna en nuestro libro claro y yo por evitarle un disgusto a Eugenio Bus pues hago lo que sea ojalá hubiera pasado esto porque Portillo Portillo es que yo creo que es el ejemplo claro de Portigol Portigol claro efectivamente que además tiene naming Portillo es el típico jugador que si no hubiera jugado en el Castilla es que yo creo que no hubiera pasado de preferente eso es lo que es mi opinión técnica sobre Portillo bueno indemostrable indemostrable pero pero probable pero probable estoy poniendo aquí estoy jugando 500 pavos en BWin pero ya pero tontamente Portillo ha metido más de 100 goles entre primera y segunda ¿eh? ¿cómo estaría los niveles? pero en en el Hércules no dejó mal no en el Hércules hubo una temporada que igual metió 20 goles ¿no? en segunda sí mira estoy entrando en vez de fútbol en el Nastic en primera hizo una buena temporada lo que pasa es que bajaron que es cuando lo fichó Osasuna sí y Osasuna al Nastic tres temporadas tres goles amigo pero un año en el Madrid mete casi 20 goles también ¿cómo en el Madrid? cinco pero vamos si tú dices que son 20 en el Castilla dices cinco en el Madrid que Portillo 20 goles ha metido 20 goles Portillo vamos o sea estoy por decir que no ha jugado 20 partidos contando Copa del Rey y tal tres goles al San Sebastián de los Reyes hola si le sumas si le sumas los de Mekai Zarate no llegas a 10 no metió metió esa temporada contando los de la contando con la Sub-21 contando partidos con la Sub-21 metió 19 goles la temporada 2002-2003 la verdad tenía razón bueno Carleto ¿con qué vas tú ahora? yo voy con otro futbolista africano que yo creo que por la que le hizo al Betis dos veces para acabar fichando las dos veces por el Sevilla yo creo que está claro que era un habilidosísimo en el regate viri viri tenía que haber jugado en Arabia este hombre Gambiano que es como sabéis da nombre a la peña ultra del del Sevilla que ya vino aquí con ese nombre que da la sensación porque el hombre se llama Alaji Momodo Nige o Alaji Momodo Nige parece que viri viris como que se lo hayan puesto como Rafael o Pepe Hasibejik exacto pero ese ya vino con el con el nombre desde desde su Banjul natal en en Gambia murió hace poquito murió el año de la pandemia la pandemia sí cuando estábamos como el libro de él cuando estábamos cuando estábamos te diría más Carleto fue una de las cosas que pudimos añadir porque nuestro libro se retrasó seis meses y murió justo en ese intervalo entre que el libro iba a salir y finalmente salió y fue una de las de las notas que metimos pues pues este hombre empezó a jugar en Dinamarca pasó de de su país a a Dinamarca llegó a entrenar en el Derby County de de Brian Clough pero Brian Clough ¿así? me da la sensación de que con perdón los jugadores negros como que no le gustaban mucho me 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 pega por su por su carácter y no llegó a no llegó a debutar y pasó por el su equipo en Dinamarca era el B 1901 entonces allí había un entrenador emigrante que en las categorías inferiores de ese equipo y tal y y que habló con sus parientes o lo que fuera joder aquí hay un tío que es un extremo derecho estupendo tal joder el Sevilla funcionaría estupendamente total que que no está no se sabe muy bien la historia de si en el aeropuerto de Barajas él venía para fichar por el Betis y se adelantaron los del Sevilla o si fue un poquito al revés venía más bien para el Sevilla y los del Betis se metieron por el medio aunque finalmente fichó por el Sevilla pero bueno pasó eso y después de tres temporadas bastante decentes dos en segunda y una y dos en segunda y una en primera con ascenso incluido no llega a un acuerdo para una cuarta temporada y se vuelve a Gambia para jugar partidos solo con la selección o sea como apartado del equipo y ahí otra vez el Betis está a punto de ficharlo en uno de sus viajes en el aeropuerto de Orly se entera el Sevilla y montan la de Dios y el tío después de que ya se había ido en Sevilla vuelve a jugar un año más en el Sevilla para después de jugar ese año último volver a Dinamarca sí a jugar en el Hortfall Geburt Club hombre yo creo famosísimo así que yo creo que de Dinamarca a Arabia este hombre viribiri merecía haber podido jugar además con el trauma de que Brian Clough no le rechazara yo creo que este hombre merecía solo por también darle el gusto porque no fue Don Revy que no fue a Arabia pero estuvo después de dejar la selección inglesa los fiascos continuados para clasificarse para los mundiales y las euros se fue a Emiratos Árabes Unidos Don Revy así que este hombre viribiri tendría que haber ido si no a Arabia a la órbita a la órbita de Don Revy que se hizo el sheriff ahí en EAU de seleccionador ¿no? estuvo de seleccionador sí montó varios equipos estuvo de seleccionador sí pero tuvo problemas legales Don Revy en Arabia tuvo unas unas cosas turbias de sí probablemente de problemas tuvo problemas legales Don Revy y ahí ya su estrella se apagó para siempre para Egipto también que es un poco el epílogo de la peli de la peli de Michael Sheen que no me acuerdo cómo se llama ahora de Damage United como diciendo bueno al final Brian Clough se convierte en la leyenda y Don Revy acabó en Arabia y con problemas y en el Al-Ali egipcio sí en Egipto y ya luego se retira vuelve a eso tuvo un tipo de esclerosis cuando ya se aparta un poco de la vida pública bueno mi siguiente jugador yo creo que Patch me va a dar la razón porque yo creo que es un jugador del que él nos ha hablado varias veces que es Rafael Martín Vázquez este señor se fue a Italia salió del Real Madrid para irse a Italia en el mejor momento de su carrera y se fue pues decíamos que del Brescia pues el Torino que había ascendido poco antes se fue a a un equipillo con todos los respetos para el que había sido un gran club de Europa pero que en ese momento era un equipillo es verdad que sin Leibosman era muy difícil siendo extranjero poder encontrar poder encontrar un hueco en equipos potentes porque el Milan tenía tres holandeses que eran de lo mejor de Europa el Inter tenía tres alemanes la Juve tenía otros tres que eran tremendos y lo que hemos contado pues al final entre Zico Falcao Sócrates todos estos tenían que jugar en equipos de segunda fila porque los grandes estaban copados muchas veces entonces yo creo que Martín Vázquez si le hubiera salido la opción de irse directamente del Madrid a Arabia lo habría lo habría hecho y más todavía porque si recordáis bueno él acaba su carrera en el Karl Ruge alemán que juega creo que cinco partidos él también en una entrevista en Jotdown cuenta y fue todo bastante lastimoso pero antes de ir al Karl Ruge él juega en el Celaya él acaba jugando allí como Michel y Butragueño entonces México era un destino al que iban muchos jugadores españoles allí a trincar el último contrato entonces ya esa vena Martín Vázquez la tenía lo de lo de ir por ahí a mí me habría encajado en Arabia Pach no sé a ti incluso en el mejor momento un Gabri Veiga de la época más talludito que Gabri Veiga pero algo parecido sí sí yo creo que se hubiera ido sin pestañear Martizal por medio y además a mí me parece yo a favor yo a favor de los movimientos estos a favor te resuelves la vida ahí en dos temporadas vamos me parece pero optimísimo pero lo del Torino no está bastante a favor no no pues que el Torino tampoco me parece que le resolviera la vida ¿no? no de hecho tampoco dura mucho luego se va al Marsella y un poco de rebote y acaba volviendo al Real Madrid y luego en el Madrid tampoco dura mucho se va al Depor o sea que como que sí yo creo que fue un gran error de su carrera ¿Sale el Olympic también? sí pasó brevemente el año que gana el Olympic la Champions la 92-93 antes de que lo que hemos hablado cuando había otros entrenadores por ahí que no eran Raymond Gettles él pasa por ahí brevemente juega algún partido de la Copa de Europa de hecho según como lo cuentes se le puede considerar campeón de Europa a Martin Vázquez con 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 el Marsella el 93 con lo cual habría sido el primer jugador de la Quinta del Buitre campeón de Europa si le cuentas como tal y luego ya regresa regresa al Madrid y yo creo que no sé cuántos años tenía Martin Vázquez cuando se fue a Italia pero creo que se equivocó clarísimamente Pats ¿de qué año es Martin Vázquez? del 65 pues fíjate con 25 añitos yo yo Martin Vázquez estaba en mi lista también en mi prelista ¿ah sí? lo veía también claramente en Arabia me gusta me gusta de todas formas a ver voy a romper un avance a favor de aquel Torino es decir allí coincidió con Walter Casagrande que tampoco es que fuera que era del delantero brasileño estaba Marcellani que era el portero Torricelli estaba ¿has dicho Torricelli? no Torricelli estaba estaba Marco Latna que lo que que se luego jugó en la Roma del Zaragoza del Zaragoza del Zaragoza correcto Enrico Anoni es decir a ver de hecho no jugaron a final de la UEFA que perdieron contra el Ajax sí sí el que tampoco era el no era un es verdad es verdad tienes razón que no era un escalón tan bajo como era el del Brescia pero y tenía y tenía el caché ¿no? de su como he dicho antes de su hasta hace no fue el equipo más laureado uno de los más laureados de Italia que luego llevaba como no sé cuántas décadas sin no leer pero vamos el Torino era aristocracia no no tienes razón que hay diferencia en ese sentido hay diferencia con el Brescia sí sí y luego lo del bigote yo sé que es una cosa súper trivial que a lo mejor no sé no no aquí gusta aquí gusta mucho con el nivel del programa bien ¿por qué se coincidió el de jersey bigote? con irse al Torino es una cosa sí 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 ¿verdad? es verdad y ya estaba pasado de moda en esa época sí en esa época ya no en el 90 ya no hay jugadores con bigote de hecho es que es Martín Vázquez y yo me acuerdo de él con su bigote en Torino Turín vaya esa camiseta de Indesit joder eso lo tengo cristalino muy fresco ¿no? sí sí Martín Vázquez estaba en cosas de Svensson también ¿no? perdió pelo ¿no suena? que estaba también con lo de creo que sí sí ¿verdad? sí estoy detectando un patrón aquí en mis en mis elecciones de hoy oye son cosas mías o la frase de Martín Vázquez era el verdadero crack de la quinta del week eso se ha dicho muchas veces no estoy nada de acuerdo pero lo que sí es jugó la final de la UEFA con el Ajax contra el Ajax claro palmaron ¿no? sí palmaron ganó el Ajax era el penalti el anterior Ajax de Vandal ¿no? sí ¿o estaba ya Vandal? yo diría que no era doble era doble partido pero a doble partido todavía y es el año que el Torino elimina el Real Madrid ¿no? en la Copa de la UEFA semis yo creo que Vandal llega un poquito después creo ¿eh? hablo de memoria bueno pues vamos con la última ronda Edu tu último jugador otro cantar uno cantar en el Madrid este supongo que sí porque este es famosete por lo poco que jugó es el típico ejemplo de jugador que te salen en los cromos que luego nunca jugaba que era Paco Sanz el hombre que jugó ocho partidos en primera durante no sé cuánta pero no no el que sale pidiendo perras no el que sale pidiendo perras y solo me sales tú primo de la furia gitana del otro ¿no? este Paco Sanz es el hijo de Lorenzo Sanz el Lorenzo Sanz Junior se dedicó al baloncesto Fernando fue el que un poco el que triunfó bueno recordamos de la época del Málaga y como Fernando luego tuvo hacía de enlace con Catar cuando en aquella época del jeque de Málaga el embajador ahí sí ah del Málaga no de la liga sí pero a través de lo del Málaga el tipo como vivía como a caballo entre Catar y Málaga entonces digo bueno pues yo igual un puestecillo a su hermano por ahí por la zona así que lo hubiera encontrado insisto de suplente en varias temporadas y solo jugó ocho partidos siete en el Oviedo y uno en el Mallorca estuvo un año también en el Racing y no jugó donde más jugó yo te digo fue en el Oviedo que yo sé que sois muy del Oviedo en esta esporta yo soy esportinguista con suerte porque mi mujer es de Gijón así que yo tengo que aquí eso no lo sabía él sí sí además mi mujer es gijonesa y esportinguista era de socia le gusta más el fútbol que a mí igual y yo pues por eso tengo que si no quiero dormir en el sofá tengo que ser del Sporting pero este Paco Sán jugó en el Oviedo ocho partidos y lo entrevistaron en el país hace unos años y le preguntaron pero tú eras malo dice malo no sé pero peor que los que juegan sí que peor que los que juegan el pobre hombre sí que admitió se retiró con antes de los 30 ya cuando vio que el hombre no llegó a jugar más de minutos de la basura de hecho el único partido jugó en el Mallorca fue de suplente ya en mayo que estaba acabando la temporada medio acabada y lo sacó el entrenador del Mallorca era centrocampista Paco Sán y banda derecha yo creo ¿no? es que tampoco debe haber muchos registros sí ¿verdad Pach? banda derecha el caso es que el hombre yo creo que su hermano le hubiera buscado un puestecillo en Arabia y se lo habría encontrado te lo digo también hombre a ver es que no sabemos si ahí hubiera jugado pero el puesto en plantilla pero eso es cuando buscan encuentran sí está claro bueno pues buena buena elección Pach la última tuya yo tirando de storytelling ¿qué mejor storytelling? mejor storytelling para contar allí que el jugador mezcla ¿no? la combinación de Ronaldo ¿no os parece que Rinaldo hubiera triunfado o va a todo triunfar en Arabia? yo creo que igual que triunfó en el Depor que triunfó en Las Palmas y que triunfó en el Lleida habría triunfado en Arabia yo creo que no hay plaza que le quede grande a Rinaldo esta es la realidad y es que igual también te digo que igual si hubiera triunfado David Mosquera no existiría bueno se llamaría de otra forma Rinaldiños se llamaría claro se llamaría de otra forma ¿cómo se llamaría Mosquera? ¿cómo se haría llamar en vez de arroba a Rinaldiños? ostras que bueno habría que pensar ¿eh? ¿cuál habría sido su elección ¿no? de no haber sido sí 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 no le pongo Claudemires y Pabones Claudemires y Pabones un poco largo ¿no? hay que conectar Coruña es que Vítors en el plural no sé bueno Martín Martín Las Artes es uruguayo ¿no te gustaba Martín Las Artes Carleto? sí en Uruguayo no bueno pero estoy buscando deportistas pero más del Depor es del 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 tardo el endoidismo ¿no? sí no pero este Mosquera Mosquera es muy blanco también ¿eh? o sea puedes decir uno de igual que es y Pabones se podría no pero para combinar si metes a Pabones debería ser del Depor tío debería ser del Depor Luisaos y Pabones Luisaos y Pabones ahí te has venido Pabones por Pabones Pabones por Pabones no por Pabón sino por Pabones Madares y Pabones Madar eso Miquel Madar tío Miquel Madar y Corentín Martín sí pero ese era bueno y Bonicel ese era bueno y se era Bonicel 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 Madar y Martín y el gran olvidado que me parece que era un buen futbolista Cianí Cianí que también juega en el Depor mucho francés en aquellos años en el Depor luego pasaron a lo portugués como decíamos en el programa anterior bueno pues Carleto ¿cuál es tu última apuesta de hoy? pues yo voy a acabar arriba en todo o sea todos tenemos claro ¿quieres que diga yo el mío antes para dejarlo ya más en alto? no vale no tanto no tan en alto no sí lo más alto lo más alto o sea obviamente Georgie Best no podía ir porque no había alcohol en los países ya lo habéis comentado es una problemática irresoluble no podría gastar el dinero no malgastar sino gastar exacto pero Edson Arantes Don Ashimento estoy convencido persuadido de que ese hombre agencia de relaciones públicas atara en salir atara en salir Pelé agencia de relaciones habría ido a Pelé habría ido a Arabia vamos se habría puesto el cacharro no sé cómo se llama el cacharro habría liado habría liado gorda habría sido campeón por supuesto eso también no hay duda como cristiano que le cuesta que le cuesta a su equipo ganar título el título nacional y Pelé vamos habría sido jefe allí no me cabe ninguna no tengo pruebas pero tampoco dudas de que exacto de que la Viagra algo habrían inventado en Arabia sustitutivo pero si Pelé Arabia habría ido seguro segurísimo totalmente pues yo voy a cerrar con otro brasileño con Rivaldo primero por cómo salió precisamente de Coruña que estábamos hablando todos sabemos cómo se fue ahí con un poquito de nocturnidad y adegosía sí un poquito sí no salió muy bien luego en el Barça tuvo una carrera brillantísima pero yo creo que alargó su carrera más de la cuenta Rivaldo de hecho tengo aquí los los equipos en los que jugó cuando se fue del Barça se fue al Milan luego tiene los Carpatos pues mira Cruzeiro Brasil luego se fue a Grecia jugó en el Olympiacos y en el AICA de Atenas luego jugó en Uzbekistán en los Carpatos luego jugó en el Sao Paulo luego jugó en Angola no sé si llegó a jugar un amistoso contra el Barça o algo así me suena y acabó bueno acabó en el Sao Caetano y luego como él andaba metido en un club llamado Mojimirim que es uno de sus primeros clubes cuando cuando todavía era joven creo que llegó a jugar a Lodino Meneguin con su hijo allí en con Rivaldiño que Rivaldiño no ha conseguido hacer carrera bueno ha jugado en en ligas de países que no son importantes no no se ha acercado mucho a la carrera de su padre y es que recuerdo una eliminatoria de la Copa de la UEFA todavía esta en la que llega el Getafe a cuartos de final que elimina el Bayern en la ronda de 16 avos juegan el AECA de Atenas y el Getafe y recuerdo muchas burlas en en el Coliseum Alfonso Pérez que entonces se llamaba se llamaba así afortunadamente claro muchas burlas con con la edad de Rivaldo y muchos aficionados llamándole viejo porque es verdad que estaba ya el hombre ajado un poquito un poquito ajado y yo bueno lo pasé un poco mal porque creo que a estos jugadores pues hay que respetarlos mucho estamos hablando de un balón de oro un jugadorazo campeón del mundo y bueno pues ya sabéis como son los aficionados que a la que pueden pues aprovechan para para tocar un poquito para hurgar en la herida está fatal por cierto visteis el otro día un bonito cuestionario de Paqui Beza que compartimos en nuestras redes sociales muy bien respondido lo comentamos en la Eurocopa en el programa de la Eurocopa 92 pero en la Eurocopa a diferencia de en el Deluxe no tenemos la glorieta Paqui y en la glorieta Paqui de hoy yo creo que era muy previsible Patch la pregunta yo pensaba por otro lado que me ibas a sorprender que le ibas a dar una vueltecita como dicen los jefes que lo ibas a aterrizar de otra manera para que estuviéramos todos alineados y nos has dado un briefing que no me ha sorprendido la verdad no te lo has currado nada pues nada sabes que la Eurocopa no es en Arabia Patch o sea hoy estás en modo Eurocopa totalmente sí 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 ya imagino que que los los espectadores lo han podido notar bueno la pregunta que nos ha hecho Patch para la glorieta Paqui de hoy es la siguiente se irán a Arabia la temporada que viene nos ha escrito aquí unos cuantos nombres si creéis que están ya para hacer la maleta pulgar hacia arriba y si no pulgar hacia abajo y comenzamos con Portu ¿por qué has elegido a Portu Patch? a la Supercopa y ya se queda Edu rompe el pleno yo yo he pensado que que es el momento de Portu el hype Girona aprovechar ese ese y para adelante y a ganar dinero sí ya tiene veterano ya Portu bueno pero no por eso digo que está en la edad de hacer eso digo quiero decir que coges ahí una goma borras un poquito haces ahí un truquito con el número del año de nacimiento en el DNI y para adelante vale 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 pero es que yo perderse la experiencia europea es que ojo el Girona va a jugar el año que viene en Europa y la Supercopa lo podemos dar por hecho bueno la Supercopa ya veremos ya veremos ya ya borremos sabes que hay teorías de la conspiración sobre eso sí esa teoría es muy lúcer porque hay 5 millones más para la federación si va el Barça y si no va pues son 5 millones menos es que eso es un desastre no es muy conspiranoica es un poco de cajón bueno ya pero la teoría de la conspiración es que los árbitros van a hundir al Girona y van a elevar al Barça para que eso suceda eso no un poco tú te lo crees ¿no? tú te lo crees por lo que veo la federación española por 5 no pero el CTA es totalmente autónomo e incorruptible ¿tú no escuchas a Fouto? a Fouto eso te voy a decir yo pregúntaselo a tu amigo Isaac Fouto ya lo veremos ya lo veremos pero vamos que es que joder yo no sé Jumbert yo me quedaría nada más que por oír el himno de la Champions en Monteliby claro sí eso es chulo desde luego yo te digo Edu que todo bien pero oír el himno de la Champions en Monteliby versus 150 millones de euros por 5 años el clink de las monedicas ¿no? ese sonido creo que cuando ya lo has hecho todo soy un romántico Paz yo lo siento y muy bien que haces tío muy bien que haces siguiente nombre es Luka Modric yo creo que él dijo que no quería ir a Arabia sí pero no sé si lo dijo porque no es que no quiere ir a Arabia o porque prefería estar en el Real Madrid yo creo que es la segunda pero ya una vez que se le cierren las puertas si es que se le cierran pues sí todos dicen que prefieren ir a Estados hay un momento que dicen todos no prefiero ir a Estados Unidos para que mis hijos aprendan inglés sí sí esa es muy buena aunque no no les acaba de salir por cierto que Luka Modric tiene 38 años y los tendrá hasta septiembre o sea toda esta temporada tiene 38 años incluso todos dicen 39 claro es que ahora se ha puesto de modo a decir que Luka Modric tiene 39 años que hombre que no es que haya una gran diferencia pero es que no es que unos digan 38 y otros 39 es que ahora todos dicen 39 y son 38 bueno tercer nombre de la glorieta para aquí de hoy es Gaby con V pero Pacheco tú es que le tienes un gato a Gaby no, no, no yo es que creo que no, no, no pero perdón pero él es bueno ir a Arabia el contrario lleva todo el programa diciendo lo contrario que Arabia es es de futbolista juicioso ir a Arabia que se explique que se explique no, no, no pero si lo digo a favor o sea yo creo que el Barça tiene que hacer caja eso es verdad ¿no? bien sí entonces podemos vender a Arabia a Gaby o a Yamin Lamal ¿no? Yamin Yamin a Yamin Lamal yo creo que mejor para el Barça vender a Gaby no hay más jugadores ¿no? o sea solo son esos dos nada más todo lo demás no tiene mercado vale, vale, vale pues no sé pero vamos como que ti Gaby ya has dicho muchas veces que te parece la nada también pues no me parece un jugador sobrevalorado no estoy nada de acuerdo un jugador sobrevalorado nada más y creo que precisamente por eso en Arabia donde se sobrevalora bien yo creo que a él estaría a satisfacción no sé al final nos convences con esta labia que tengo claro siguiente nombre es Chimi Ávila el Chimi el Chimi se va nadando no va a echar raíces en el Villamarín o sea tira Guadalquivir para abajo y ¿habéis visto a la gente de Chimi Ávila? ah sí, sí, sí madre mía por si había alguna duda de que le pegue a irse a Arabia ¿verdad? madre mía ¿por? ¿no has visto? no, no porque parece un señor salido de Satriales de que se está tomando ahí un un bocata y un café o del Badabing directamente ¿no? para que andarnos con tonterías totalmente el Chimi el Chimi el Chimi la Arabia total lo veo siguiente nombre es un jugadorazo llamado Bright White yo voy a decir que no porque como lo quería el Chelsea lo quería el Manchester United seguro se publicó en enero digo pues todavía no yo creo que va a exprimir ahora va a aprovechar para irse a un grande de la Premier y luego ya si acaso cambio en la Eurocopa ¿no? yo creo que Dinamarca juega la Eurocopa ¿no? sí pues yo creo que es lo que quiere jugar la Eurocopa y luego ya no lo tengo claro pero oye por cierto se perdería las últimas jornadas ¿no? de Liga creo que sí está muy bien eso de tener estar ahí jugándote el ascenso a Primera División y que se te vaya tu tu delantero a jugar la Eurocopa eso como son cosas que no las entiendas las convocatorias no ha ido pero es verdad que hoy pichichi de segunda que es lo que le hemos pedido todos no lo sé de momento tengo que analizar con cuidado y tengo miedo los últimos pichichis de segunda si son de equipos que han ascendido o no tienes que mirar también de cuántos equipos han subido los últimos años sin Sergi Darder ese dato me acordé mucho el otro día viendo el último penalti del Mallorca de hecho tenía preparado para poneros un mensaje si no pasaba el Mallorca es decir todos los años se clasifican dos equipos para la final de copa sin Sergi Darder al final marcó el quinto penalti y clasificó al Mallorca cosa de la que me alegre verdad además tú tienes también amigos ilustres seguidores del Mallorca en los dos lados porque la Real como sabéis la Real también sí bueno el siguiente nombre es Don José Bordalas Carleto no nos rompas este pleno que ya veíamos a toda Arabia pasándose a estos fútbol papá lo que iban a disfrutar allí aprendiendo a decir la frase estos fútbol papá en español los árabes sí pero el usuario se quedaría muy triste también bueno igual lo podría compatibilizar llevar al Getafe y a uno de Arabia a la vez yo creo que Don Ángel Torres no se opondría por ejemplo a esa dualidad escuchaste la entrevista a Don Ángel Torres en COPE hace unos días sí cuando le preguntan ¿de quién es el Getafe? y dice bueno es de dos empresas y mío a título particular dice bueno dos empresas que son mías también el 99 9,15% de las acciones son mías de una manera o de otra extraordinario y como siempre poniéndole fecha a su marcha del Getafe que hombre alguna vez era verdad claro pero que yo creo que lleva así 20 años Ángel Torres más o menos diciendo que se va bueno siguiente nombre es precisamente un ex jugador del Getafe Hugo Duro yo creo que sí Paz porque el Valencia lo vende todo sí pero no me parece que tenga o sea no tiene caché no sé qué storytelling tiene esto porque tocó en Hugo Duro en Arabia no sé si tendría la pegada que tiene hay que mandar a Román a Arabia claro allí a que cale la frase pues mira eso ahí sí entonces sí a que vaya a los Late Nights de Arabia allí a a promocionar un poquito el tema y que lo vaya calentando entonces ya sí alfombra roja para Hugo Duro ahí entonces sí bueno y último nombre de la Glorieta Paqui de hoy un clásico de la Glorieta Paqui además que hacía yo creo que hacía tiempo que no salía RDT es que me gustan todos para ir a Arabia todos los que has puesto me gustan para ir a Arabia sobre todo es que RDT en Arabia y todo lo cristiano bueno dibujando ahí todos los desiertos con las con las témperas o lo que sea y ese look de galán que tiene ventaja perfectamente en las dunas sí sí yo creo que gustaría mucho gustaría mucho RDT yo creo que sí por cierto hablando de de peinados y tal Patch se nos ha enfadado un bueno enfadado no pero te han llamado al orden y por extensión a los demás varios aficionados del Elche por tu crítica a Beka Cheche dice que no hemos visto ni un minuto del Elche de Beka Cheche para hacer esa crítica yo he dicho que por lo menos Carleto ahora ha visto los partidos del español no sé tú pero ¿quieres defenderte? he visto dos partidos del Elche este año ¿perdón? he visto dos partidos del Elche este año solo solo dos o bueno a mí me parecen muchos pero vamos sin ver ninguno te digo ese es un fantasma de primerísimo orden simplemente por la propuesta dialéctica ¿no? y marketing por la propuesta por la puesta en escena pero es que no me hace falta mucho más pero claro es que tú te vales de tu instinto para no que todo bien que fenomenal que si quieren análisis panenquita porque se vayan donde lagunas ¿no? o sea quiero decir que todo bien que cada cosa tiene su espacio y sus cosas se vayan a paquetes ¿no? si quieren ah claro si quieren análisis profundos eso también es verdad que no vengan aquí Carleto ahora es cuando tú defiendes a paquetes fíjate estoy en un momento de crisis cuidado cuando les estoy escuchando los últimos cuidado cuando les estoy escuchando los últimos programas ¿y eso? pues la verdad que ando muy liado está con el podcast de Pumares a tope ando muy liado pero a ver yéndote a Murcia ahora ¿no? te enchufas ahí 15 capítulos sí la verdad que sí ¿no? no 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 sí he perdido he perdido el pulso he perdido el pulso de escuchar a paquetes tengo que decirte uff sí sí no sé si quiere decir algo espero recuperarlo pero no ni siquiera sé últimamente qué invitados han tenido si han cambiado si me estoy un poco desconectado sí tengo que reconocerlo uff sigue existiendo el canal ¿no? sigue existiendo ¿dónde sabe eso? joder y si están en su mejor momento de editorial y el te veo el te veo el te veo tiene una pintaza estupendísima el te veo que están haciendo que van a sacar ahora próximamente tiene una pinta estupendísima yo escucharles no pero el te veo seguro que es por cierto lo que creo que tiene que hacer todo el mundo no hace falta que nos veáis vais y compráis el libro el otro día pasa Miguel una nota de no sé quién en un grupo suyo de estos que tiene y le dice bueno soy súper suscriptor lo veo todo y tal todavía tengo pendiente comprarme el libro ¿y a qué cojones estamos esperando? porque el libro salió en 2020 colega ¿a qué estás esperando? ¿qué tengo pendiente? a que lo descatalogen ¿qué es lo que pasa? pero si hay gente que se compra el libro por el prólogo ¿qué me estás contando? eso es verdad eso es absolutamente verdad los mismos que se compran el libro por los dibujos de la huerta exactamente los mismos